Bajerito es una empresa de investigación y desarrollo que surge con la idea de solucionar problemas agrícolas. Trabajamos en las áreas de diagnóstico, genética y cultivamiento de plantas. La diferencia claramente es que nosotros aplicamos nuestra silencia científica a todos los análisis que realizamos. El equipo científico de la empresa está basado en doctores, licenciados y licenciados con máster y técnicos de funciones agrícolas. Es un equipo multidisciplinar, tremendamente cohesionado y tenemos muchos contactos y asesores dentro del mundo científico del área agraria. Otro de los puntos en los cuales nos diferenciamos del resto del mercado es que nosotros siempre intentamos estar al día en todas las tecnologías que surgen nuevas, de análisis, de diagnóstico, genéticas o moleculares. El parque científico permite a Valgenetics crecer en un ecosistema de innovación donde las empresas estamos vinculadas a la investigación científica que se genera en la Universidad de Valencia. Si a ello sumamos las instalaciones de altas prestaciones que se encuentran en el parque científico, es más fácil transformar nuestro conocimiento en un valor económico y social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!